Chaval ¿Dónde te vas? Digo, esto me va de verdad, me puedo enrollar, es que sabes bailar, bailar de verdad Mira, 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 mira Bailalo, bailalo Mira, vale Bailalo, bailalo Hey, chaval, te vas esperando del rollo, chaval, que ya llegó el rato que estamos cantando y bailando con sol Para ti Baila rock and roll Oye, moderna, te invito a bailar rock and roll Chico, que estás en la onda, te puede gustar un montón Chico, esto me va de verdad, me puedo enrollar, es que sabes bailar, bailar de verdad Mira, rock 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 Gracias.